Bomberos del mundo, bomberos venezolanos apagando una cabina de circuitos telefónicos con agua de lluvia del piso. Señores, qué vergüenza es esto del mundo. Ni para apagar un incendio tienen los bomberos venezolanos. ¿Hasta cuándo, señores presidentes, países del mundo? ¿Hasta cuándo van a seguir pidiendo pruebas para que suceda todas estas desgracias? Señores, son iguales de corruptos todos.